¡Hola! ¿Qué tal tejedoras? Un saludo para todos ustedes y también un saludo para mis suscriptores y seguidoras. Y bueno, en esta ocasión yo les traigo este set de sirena. Miren, yo utilicé este hilo matizado que se llama brisa y yo compré 130 gramos y del color blanco yo compré 50 gramos. Y bueno, pues esto es la cola de sirena. Miren, lleva unos botones simulando sus perlas. Y bueno, también lleva aquí un resorte para que sea más fácil su colocación en la bebé. Y bueno, esto sería lo más entretenido un poquito porque de hecho todo esto, este set es muy sencillo de elaborar. Y como les digo, esto sería lo más entretenido de hacer, que es lo del resorte. Pero es porque es, no es porque sea difícil ni complicado, sino es un poco más entretenido. Y bueno, también lleva aquí sus estrellas. Yo les he puesto un brochecito, esos que son para el cabello, para que sea más fácil su colocarlas. Y también por si las quieren quitar y poner otra decoración, pues no, no quedan así como que pegadas en la prenda. Y bueno, eh, ustedes saben que en la, en la red hay muchos sedes de, de este, de estas cosas de sirena. Y bueno, a mí el que me presentaron, este, el que me presentaron para que yo lo hiciera lleva este top que es muy sencillo y también lleva esta diadema. Miren, son dos, son dos, son dos vueltas de medios puntos y nada más lleva cadenas para sujetarla. Y este es el top que, que traía la muestra que me entre, que me dieron. Este es un trabajo que yo estoy haciendo y este top yo lo hice con unas onditas. Puse cuatro, cuatro cadenas al, cuando se termina esta línea y otras cuatro cadenas, así. Es como tipo corset. Entonces ya hice una línea de cadenas y las metí como cuando se abrocha uno, el tenis, así más o menos. Así la hice. Y bueno, este, así es como a mí me mostraron la fotografía del set de sirena que venía. Nada más que el set que a mí me mostraron, eh, traía un cordón para sujetarlo. Yo creo que acá en la parte trasera se le hacía el, el moñito para sujetarlo a la cintura de la bebé. Y bueno, pues yo, yo se me hizo más práctico esto, ponerle resorte y así queda así como que más la, la cola más limpia. Y bueno, este, esto sería lo que, como era el set que me mostraron, pero como me sobró hilo, yo compré 50 gramos de este hilo y me sobró hilo y dije, bueno, le voy a hacer otro, otra diadema. Esta es la que yo muestro en el video, esta diadema. Y le puse un resorte para que sea más fácil su colocación. Y bueno, yo en esta voy a poner esta estrella. Y también hice este pequeño sostén o top, como le quieran llamar. Y también este es el que presento yo en el video. Estos otros no los presento porque son, son muy, muy sencillos. Eso no, no, este, no, no, no requiere tanto, por ejemplo, demostrárselo porque son puntos altos. Son puntos altos. Son, este, una, dos, tres, cuatro vueltas de puntos altos. Y nada más se le pone, pues esto. Y es, es sencillo. Entonces, yo esto es lo que muestro en el video. Este top y esta diadema. Y bueno, pues esto es lo que yo les traigo en esta semana. Espero que les guste. Y bueno, vamos a pasar a los materiales. Y bueno, para hacer este, este trabajo, esta cola de sirena, yo voy a utilizar este hilo que se llama brisa, es verde matizado, azul, verde, y lleva como un azul agua, y blanco. Los dos son del mismo grosor. Miren, les voy a mostrar qué tanto tiene de grueso el hilo. Entra perfectamente en dos rayitas. En esta y en esta. Y aquí abajo en centímetros, vamos a ver. Miren. Son, toma tres rayitas. Toma, uno, dos, tres rayitas. Y bueno, este es el grosor del hilo. Y yo lo voy a tejer con un ganchillo que es del 3.25, pero también lo pueden tejer con el 3, con el punto, con el ganchillo número 3. Y también vamos a utilizar tijeras. Y bueno, vamos a comenzar este, esta cola de sirena. Y bueno, para comenzar, yo voy a hacer cadenas. Porque voy a hacer cadenas hasta que me llegue a 37 centímetros de cintura, es para una bebé. Entonces, yo voy a hacer cadenas hasta que me den los 37 centímetros. Bueno, yo aquí ya tengo mi línea de cadenas. Miren. No la voy a estirar tanto para que no me vayan a quedar menos. Tengo casi 40 centímetros de cadenas. Y lo he hecho así con 3 centímetros más para que haya un poquito de juego al ponerle la prenda. Porque como va a ir a encerrar, va a ir este, he hecho en una sola pieza. Entonces, para que no le entre así como que muy ajustado. Entonces, yo le voy a dar 3 centímetros más a los 37, para que sean los 40. Con esa finalidad, para que no le entre así como que muy ajustado la colita de sirena. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, va a ser la puntada. Pero primeramente, yo voy a cerrar la línea de cadenas, procurando que no me vaya a quedar torcida. Entonces, aquí yo voy a meter con un punto deslizado. Aquí ya tengo lo que es la cintura de la colita de sirena. Entonces, aquí ya vamos a empezar a hacer la puntada, que es muy sencilla. Son puntos altos. Vamos a hacer 3 cadenas, tomo lazada y me voy al siguiente punto, a la siguiente cadena y voy a hacer un punto alto. Y así me voy a ir haciendo puntos altos. En toda la vuelta y en cada cadena. Y bueno, entonces aquí vamos a continuar haciendo este... la misma puntada. Son puntos altos. Vamos a hacer 3 cadenas, tomo lazada y voy a meter aquí. Y así lo vamos a hacer en cada punto. Vamos a hacer un punto alto. Y así toda la vuelta. Y bueno, yo aquí ya terminé la segunda vuelta. Voy a hacer una vuelta más porque vamos a aumentar puntos para empezar a hacerle más o menos la cadera. No se la vamos a hacer así como que muy, muy, muy pronunciada su cadera. Vamos a ir aumentando yo creo que en unas 3 vueltas un punto. Entonces voy a hacer una vuelta más igual un punto alto en cada punto. Y así toda la vuelta. Bueno, yo aquí ya tengo mis 3 vueltas. Ahora vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer 3 cadenas. Y aquí en medio voy a poner un punto alto. Y aquí en este punto voy a hacer otro punto alto. Aquí ya hemos aumentado un punto. y más o menos acá a la mitad. Aquí en la mitad vamos a aumentar otro punto. Miren, yo estoy llegando ya aquí a la mitad. Aquí fue donde puse el primer punto de aumento. Entonces ya más o menos es la mitad del tejido. Entonces aquí voy a meter igual aquí en medio un aumento y enseguida el otro punto. Entonces ya hemos aumentado aquí un punto en este lado y otro en este otro lado. Entonces vamos a continuar con nuestra vuelta normal. Bueno, yo aquí ya estoy llegando al final de la vuelta. Miren, voy a pegar con un punto deslizado y ahora vamos a hacer otra vuelta con aumento. Vamos a hacer dos vueltas más con aumento igual como lo hicimos aquí. Entonces no hay mucho que este... Miren, voy a hacerla. Una, dos, tres cadenas y aquí enseguida voy a hacer el otro aumento. Así lo vamos a hacer también en el otro, aquí donde hicimos el aumento. Aquí se nota donde fue el otro aumento. Entonces antes de este aumento vamos a poner aquí el otro aumento. Entonces así vamos a hacer esta vuelta y otra más. Bueno, yo aquí ya terminé mis tres vueltas. Miren, se los voy a mostrar. Aquí es donde estoy haciendo el pegue. Y aquí están las tres vueltas que hicimos. Una, dos, tres. Y aquí empieza la primera vuelta con un aumento. Aquí está uno. Aquí está la otra vuelta con el otro aumento. Y aquí está la otra vuelta con el otro aumento. Miren. De este lado es lo mismo. A ver, aquí está. Miren. Aquí está el primer aumento. En esta vuelta con el otro aumento. Y aquí está el tercer aumento. Miren. Entonces ya va haciendo un poquito. Amplió un poquito más. Ya para que vaya haciendo más o menos lo que es la forma de las caderas. Y bueno, ahora vamos a continuar. Y bueno, ahora vamos a continuar con... Vamos a hacer cuatro vueltas ya sin aumentos. Van a ser normales. Puntos altos. Puntos altos. Un punto alto en cada punto. Y así vamos a hacer... Y así vamos a hacer cuatro... Cuatro vueltas más. Aparte de esta... Bueno, esta y tres más. Para que sean cuatro. Bueno, yo aquí ya llegué al final de la vuelta. Miren. Ya lo que lleva. Entonces aquí ya tenemos... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez vueltas. Hicimos cuatro normales ya. Sin aumentar. Ahora aquí ya vamos a seguir disminuyendo a cada lado. En todas las vueltas hasta llegar al... Hasta llegar al... A la medida. Por ejemplo, yo aquí... Me dice que largo... Largo tengo treinta centímetros. Entonces, este... Yo de aquí me voy a ir disminuyendo un punto a cada lado. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer... Uno, dos, tres. Tomo la asada. Y voy a meter aquí. Saco. Y meto en el otro. Saco. Y hago... Un punto. Ahí va. Me equivoqué. Tomo la asada. Saco uno. Saco el otro. Entonces, saco tres. Y de ahí saco dos. Entonces, aquí yo... Yo ya disminuí un punto. Entonces, ya nos vamos a ir... Con nuestra puntada normal... Hasta la otra mitad. Donde aumentamos puntos. Ahí vamos a disminuir de nuevo un punto. Y así nos vamos por la vuelta. Bueno, aquí ya llegué más o menos a la mitad. Miren. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a meter aquí. Saco. Vuelvo a meter en el otro. Saco. Saco tres. Y de ahí saco dos. Aquí ya disminuí un punto. Entonces, ya vamos a irnos... Hasta el final de la vuelta. Haciendo un punto alto en cada punto. Bueno, yo aquí ya llegué al final. Ya nada más voy a meter aquí. En la tercera cadena. Con un punto deslizado. Aquí está. Una disminución. Y aquí está. Aquí. Es la otra disminución. Y bueno, en la siguiente vuelta. Vamos a disminuir de nuevo otro punto. Vamos a hacer una, dos, tres. Tomo la lazada. Y me voy aquí. Aquí está el punto donde disminuí. Vamos a sacarlo. Y en el siguiente saco otro. Saco tres. Y de ahí dos. Aquí lo volví a hacer. Y me voy al siguiente punto. Y vamos a seguir la vuelta normalmente. Y cuando llegue aquí. Voy a hacer otra disminución. Bueno, yo aquí ya llegué. Miren, aquí es donde inicié. Y ya llegué a lo que es la mitad. Ahora, aquí está el punto que tomé. Uno, dos. Aquí voy a hacer otra disminución. Aquí voy a meter una. Y en el siguiente voy a meter otra. Saco tres. Y de ahí saco dos. Entonces aquí ya estamos haciendo una disminución más. Entonces ya nos vamos a ir hasta terminar la vuelta. Haciendo un punto alto en cada punto. Bueno, yo aquí ya llegué al final. Ya nada más voy a meter. Aquí a esta cadena. Con un punto deslizado. Ya va a ir disminuyendo. Ya, ya esta parte ya va a ir haciendo el pico. Entonces vamos a disminuir en cada vuelta. Un punto. Hasta tener. De largo. Treinta centímetros. Entonces yo aquí voy a ir haciendo. Vuelta tras vuelta. Disminuyendo en cada vuelta. Un punto aquí. Y otro punto acá. Así nos vamos a ir hasta que llegue a los treinta centímetros. Bueno, yo aquí ya llegué al largo. Que son treinta centímetros. Que era el largo. Hasta donde van los pies. Aquí está. Aquí está. Treinta centímetros. Entonces ya de aquí vamos a hacer una colita más. Vamos a ir haciendo la misma puntada. Hasta quedar en un espacio pequeño. Yo creo que voy a hacer algunas. Ocho vueltas. Voy a ver. Ocho o menos. Pueden ser menos vueltas. Hasta quedar en un espacio pequeño. Entonces yo voy a seguir tejiendo. Normalmente. Como estamos tejiendo. Déjenme les digo yo cuantas vueltas llevo. Es. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Diceis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintiuno. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco vueltas. Voy a hacer cinco vueltas más. Para que sean treinta vueltas. A ver cuánto es lo que cierra más. Y van a hacer las vueltas igual. Como lo venimos haciendo. Que es disminuyendo un punto en cada vuelta. Miren. Miren. Aquí se nota que hemos disminuido un punto. Un punto aquí. Otro aquí. Ahí está otro. En cada vuelta se van disminuyendo un punto. Igual aquí se nota. Onde se va disminuyendo un punto. Entonces vamos a continuar haciendo lo mismo. Vamos a disminuir un punto. Igual. Voy a hacer cinco vueltas. Para ver. Miren. Aquí voy a meter. Saco uno. Y en el otro punto saco el otro. Saco los tres. Y ya. Aquí ya disminuí. El primer punto. Y acá. En esta parte. Voy a disminuir el otro. Entonces voy a hacer cinco vueltas más. Bueno. Yo aquí ya hice mis cinco vueltas. Es una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Más veinticinco. Que teníamos de aquí a. De aquí hasta acá. Entonces ya. En total son treinta vueltas. Entonces. Si se dan cuenta. Ya está cerrando más. Vamos a continuar haciendo. Más vueltas. Hasta que lleguemos a un. Como por mitad. Del. De lo que hay aquí. Por mitad. Entonces voy a hacer. Pues no sé. Cuántas. Con cuántas vueltas más. A ver. Puede ser. Con otras cinco vueltas más. Que se hagan. A lo mejor. Ya cerró un poquito más. Lo que es la cola de sirena. Y bueno. Entonces vamos a ponerle. Más vueltas. Igual como las venimos haciendo. Con su disminución. Aquí. Y también aquí. Bueno. Yo aquí ya terminé. Mis otras dos. Mis otras diez vueltas. Entonces. Eran veinticinco. Las que teníamos. Cuando. Teníamos. Ya tenía yo los treinta centímetros. Eran veinticinco vueltas. Más. Este. Diez que le he puesto. Es. En un total de treinta y cinco vueltas. Entonces. Si se dan cuenta. Ya. Esta parte. Ya se hizo más. Más este. Chico. Se me desbarató. Entonces. Ahorita vamos a hacer. La última vuelta. Y esta última vuelta. La. La voy a hacer de esta manera. Va a ser igual. Solamente que vamos a meter. Este. Cinco disminuciones. En lo que. En lo que es la vuelta. Entonces voy a hacer. Uno. Dos. Tres. Y aquí al inicio. Voy a hacer una disminución. Si. Yo lo meto aquí. Entonces ya estamos disminuyendo un punto. Entonces vamos a continuar. Con la vuelta normal. Y aquí voy a hacer otra disminución. Voy a tomar lazada. Voy a meter. Uno. Otro aquí enseguida. Dos. Me quedo con cuatro hebras. Saco tres. Y dos. Entonces ya llevamos dos disminuciones. Miren. Ya estamos llegando. Aquí. Ustedes pueden. Poner sus disminuciones. En. En el punto que ustedes quieran. Siempre y cuando estén separados. Y miren. Ya se hizo más pequeño. Todavía. Y hasta ahí voy a dejar. Voy a cortar el hilo. Voy a hacer. Dos cadenas. Una. Dos. Y voy a cortar el hilo. Entonces ya se ha terminado. Lo que es. La colita. Bueno. Todavía falta ponerle las aletas. Y este. Quiero mostrarles que aquí está. Este pegue. Este es el pegue. Miren. Se le nota muy bien. Y aquí. Se ve también. Donde va. La línea. De disminuciones. Miren. Aquí va. Pero. Este. Pueden ponerlo. Como son por mitad. Pueden ponerlo. Las. Los pegues. Y de disminuciones. Pueden ponerlo. A los lados. Que no se nota. Y miren. Y así queda. Bien. Por el frente. Y por atrás. Y bueno. Vamos a continuar. Con esta cola de sirena. Bueno. Ahora. Voy a hacer. Unas conchitas. Aquí. En lo que es la cintura. Y vamos a hacerlo. De esta manera. Voy a hacer una cadena. Lo voy a hacer. Las voy a hacer chiquitas. No las voy a hacer muy altas. Voy a hacerlas con puntos bajos. Voy a meter. Yo voy a agarrar aquí. Donde va el pegue. Miren. Aquí voy a empezar también. Con esto. Saco un punto deslizado. Ahí está. Ahora. Voy a hacer. Unas. Dos cadenas. Tomo la azada. Y aquí mismo voy a hacer. Un punto bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Con la cadena. Con los dos puntos que hicimos. Hacen. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Entonces. Son seis. Puntos medios. Medios puntos. Entonces vamos a dejar pasar. Uno. Dos. Tres. Aquí vamos a meter un punto bajo. Tomo la azada y voy a dejar pasar. Uno. Dos. Tres. Y aquí voy a poner. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y aquí voy a meter un punto bajo. Miren. Ahora voy a tomar la azada y voy a dejar pasar. Uno. Dos. Tres. Aquí voy a meter seis medios puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. Aquí. Miren. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta. Bueno, yo aquí ya llegué al final. Tenía que pegarlo aquí, pero me salieron cuatro. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pero no hay ningún problema. Lo voy a pegar aquí así. Y este lo voy a pegar. Igual. Con un punto deslizado. Ahí está. Vamos a ponerle dos cadenas. Y vamos a cortar. Vamos a seguir con la cola. Y bueno, para hacer la letra de la cola de sirena, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer 17 cadenas. Pero me estoy basando a esto, miren. Yo aquí tengo 32 puntos. Ya los conté. Son 32 puntos altos. Divididos entre dos son 17. Entonces, voy a hacer 17 puntos. 17 cadenas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Aquí están 17 cadenas. Ahora, voy a agarrar una lazada y lo voy a meter en el número cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí lo voy a meter. Y voy a hacer un punto alto. Y en cada cadena, voy a hacer un punto alto. Bueno, aquí están ya mis puntos altos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar vuelta al tejido. Y vamos a hacer. Uno. Dos. Tres cadenas. Tomo lazada. Y aquí mismo, en este punto, voy a meter un punto alto. Tomo una lazada. Y voy a meter por abajo del punto. Y voy a hacer dos puntos altos. Uno. Aquí mismo. Dos. En el siguiente punto, aquí, voy a meter dos. Uno. Dos. Tomo lazada. Y en el siguiente punto, lo voy a meter por abajo. Y voy a hacer dos puntos altos. Uno. Dos. Tomo lazada. Y aquí, voy a hacer dos puntos altos. Uno. Dos. Tomo lazada. Y paso por acá, por abajo. Y voy a hacer. Uno. Y así, nos vamos a ir hasta acá. Yo aquí estoy llegando al final. Ya nomás me quedan estos dos puntos. Y vamos a meter aquí, dos puntos altos. Uno. Y en el último punto, que está acá, vamos a hacer dos puntos altos. Uno. Uno. Dos. Esta es lo que es la primera vuelta. Bueno, no, es la segunda vuelta. Ahora, vamos a hacer la tercera vuelta. La tercera vuelta la vamos a hacer. Uno. Dos. Tres. Tomo lazada. Y vamos a meter en el siguiente punto alto. Aquí abajo, vienen los que agarramos. Aquí, miren, que metimos aquí. Vamos a hacerlo de esta manera. Ahora, lo vamos a hacer así. Por abajo, vamos a agarrar el primer punto, para que vaya quedando igual por la parte de enfrente. Vamos a hacerlo de esta manera. Uno. ¿Se acuerdan que hicimos dos? Miren. Déjenme acercar un poquito más. Tomo lazada. Voy aquí. Es para que siga quedando por encima. Ahora, en este, vamos a hacer los normales. Uno. Y en el otro punto, dos. Aquí viene el que metimos por abajo. Entonces, vamos a tomar lazada. Y lo vamos a agarrar por abajo. Así. Uno. Por abajo. Dos. Y aquí, estos van a ser normales. Como va quedando acá abajo. Va quedando igual por encima. Y así lo vamos a hacer hasta acá. Bueno, yo aquí ya estoy llegando al final. Ya nada más voy a hacer dos puntos altos aquí. Miren, como va quedando por el frente. No sé si lo alcancen a apreciar porque es matizado y no se alcanza a ver muy bien. Pero aquí va quedando los puntos que vamos haciendo como en relieve. Ahora, esta siguiente vuelta la vamos a hacer de esta otra manera. Vamos a hacer. Uno. Dos. Tres. Tomo lazada. Y en medio de estos puntos voy a meter otro punto alto. Y aquí, otro punto alto. Entonces, aquí yo estoy haciendo tres puntos altos. Ahora vamos con los de aquí. Estos van a seguir siendo igual. Cuando estemos por este lado, vamos a hacer este punto por abajo. Vamos a tomarlo. Bueno, vamos a pasar el gancho por abajo del punto. Y vamos a hacer nuestro punto en relieve. Y aquí van a hacer dos puntos. Uno. Y aquí en medio de estos dos, vamos a poner otro. Y aquí otro. Aquí estamos aumentando ya lo que es un punto ahí, en estos dos. Y estos que van en relieve van a seguir igual, miren. Uno. Dos. Y aquí son dos puntos, pero vamos a aumentar uno más. Entonces, metemos aquí y vamos a hacer uno, aquí en medio. Dos. Y aquí, tres. Ahora, aquí vamos a pasar estos puntos, así, miren. Uno. Dos. Y así, vamos a continuar con la vuelta. Bueno, yo aquí ya llegué al final, miren. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Y bueno, yo aquí ya estoy llegando al final de la vuelta. Entonces, voy a hacer aquí un punto alto. Y aquí en medio voy a hacer otro. Y aquí en el último punto. Y miren. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Y la siguiente vuelta es de esta manera. Vamos a hacer dos cadenas. Tomo lazada. Y aquí en el siguiente punto voy a hacer un punto alto. Y en el siguiente voy a hacer otro punto alto. Eran tres. Tomo lazada. Y aquí ya va en relieve. Entonces, este lo voy a meter por abajo. Para que me siga quedando de la misma manera. Miren. En el siguiente punto lo voy a agarrar así. Miren. Y aquí vienen tres puntos altos. Van a hacer. Uno. Dos. Tres. Tomamos lazada y vamos a hacer lo mismo. Por acá, por abajo. Miren. Agarro el otro. Y ya vienen los tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Y así vamos a continuar con la vuelta. Es para que esto vaya quedando igual. Así con este relieve. Entonces, vamos a terminar la vuelta. Bueno. Yo aquí ya terminé la quinta vuelta. Miren. Llevamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco vueltas. Ahora vamos a hacer la vuelta número seis. Y la vuelta número seis vamos a hacerla de esta manera. Vamos a hacer. Dos cadenas. Y vamos a meter aquí mismo. Así por este lado. Un punto alto. En este vamos a hacer. Uno. Dos. Aquí vamos a hacer igual. Vamos a pasar el punto. Miren. Miren. Aquí vamos a aumentar ya esto. En esta orilla. Entonces, aquí vamos a hacer. El punto normal que son tres. Ahora aquí nos vamos por abajo del punto. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Bueno. Yo aquí ya estoy llegando al final. Miren. Miren. Voy a hacer los dos puntos altos. Uno. Dos. Y aquí voy a hacer. En el último punto. Voy a hacer. Voy a meterlo así. Y voy a sacar un punto alto. Vuelvo a tomar la lazada. Y lo vuelvo a meter aquí. Y saco otro punto alto. Miren. Aquí ya hemos terminado la vuelta número seis. Ahora vamos a hacer la vuelta número siete. Y va a ser de esta manera. Vamos a hacer dos cadenas. Tomo la lazada. Y nos vamos a meter. Así. Y en el siguiente. Lo vamos a meter así. Así va a ser. Ahora. Nos vamos a hacer dos puntos altos. Uno. Dos. Los que siguen. Como los estábamos haciendo. Por abajo. Miren. Uno. Y así vamos a seguir con la vuelta. Bueno. Yo aquí ya estoy llegando a los dos últimos. Que va uno así. Y el otro va así. Nada más metido. Aquí a la orilla ya estamos aumentando dos puntos en relieve. Como aquí. Y acá en la orilla también. Le estamos dando volumen. Entonces vamos a continuar con la siguiente vuelta. Y la siguiente vuelta la vamos a hacer de esta manera. Una. Dos. Y nos vamos a agarrarlo así. Vamos a hacer uno. Dos. Y los otros dos. Así. Y así vamos a continuar con toda la vuelta. Bueno. Yo aquí ya estoy llegando al final. Voy a hacer mi punto. De relieve. Y el otro. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Y la siguiente vuelta es igual como hacemos la de revés. Vamos a hacer uno, dos, tres, no, perdón, dos. Tomo la asada y lo meto por abajo. Miren. Y hago mi punto de relieve. Y de ahí me voy con los puntos como son. Y así vamos a continuar con la vuelta. Bueno, yo estoy llegando aquí al final donde están ya los puntos en relieve. Entonces yo voy a tomar la asada y vamos a meterlo por acá por abajo. Y el último también lo metemos igual así. Sacamos. Y miren. Ya. Ya se va notando esta parte en relieve. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer, vamos a aumentar los puntos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer uno, dos, tomamos la asada y aquí vamos a meter un punto alto. Vamos a tomar la asada y vamos a meterlo así. Y aquí ya estamos aumentando dos puntos. Vamos a tomar la asada y lo vamos a hacer por abajo. Vamos a hacer uno, dos, tomamos la asada y aquí vamos a meter un punto alto. Ahora aquí voy a hacer un punto alto. Aquí en medio voy a hacer otro punto alto porque aquí nada más tenemos dos puntos altos. Y el que sigue, otro punto alto. Entonces aquí ya hemos puesto tres puntos altos. Ahora aquí viene el punto en relieve. Uno, dos. Aquí estos van a seguir igual. Van a ser tres puntos. Uno, dos, uno, dos, tres. Aquí aumentamos uno porque estábamos tejiendo dos. Y al final de la vuelta también vamos a aumentar uno. Aquí al final vamos a aumentar otro. Uno, uno, aquí en medio. Dos y en el que sigue ya serían tres. Ahora vamos a hacer el aumento en la orilla pero vamos a hacer primero el punto en relieve. Uno y aquí sería el otro. Dos. Entonces tomo la asada y aquí en una cadena voy a meter dos puntos altos. Uno, dos. Entonces ya estamos aumentando dos puntos a cada lado.